Marifer Centeno analiza el lenguaje corporal de Erick Rubin y Andrea Legarreta en este reencuentro que tuvieron en el matutino de hoy. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. La experta grafóloga del lenguaje corporal Marifer Centeno decidió hablar de la pareja de recién separados y que han dado mucho de qué hablar Erick Rubin y Andrea Legarreta. Para sorpresa de muchos, a pocos días de que ambos anunciaran su separación encantante, se presentó en el matutino en el que Andrea labora para ser entrevistado por ella. Según Marifer, hay mucho que decir de su lenguaje corporal y esta es la conclusión a la que llegó de este reencuentro entre estos dos famosos. Qué amor y con qué cariño. Y nota cómo cuando si tú te tapas la boca, te darías cuenta que está absolutamente conmovido y que además su cuerpo está buscando el cuerpo de Andrea Legarreta. Los movimientos oculares son los que transmiten actitudes, sentimientos y por supuesto son los reguladores de la conversación. Todos somos expertos en lenguaje corporal porque de otra manera no podríamos comunicarnos. Ahora, quiero que veas que este es un mini abrazo. Cuando yo te agarro con las dos manos, te estoy dando un mini abrazo. Y nota cómo tanto el cuerpo de Andrea Legarreta como de Eric Rubin se están buscando. Y esto es inconsciente porque podrían decir lo que quieran en palabras. El 90% de la comunicación está en los gestos. El 10%, bueno, hay que tratar que dice que el 7%. Pero aquí nota cómo el cuerpo de Andrea Legarreta se inclina a él y el cuerpo de Eric Rubin se inclina a ella. Y nota también cómo aquí se están dando un mini abrazo. Ahora, revisa el tono de la voz. Nota la emoción, Andrea Legarreta. La pupila está dilatada, se pone ligeramente roja y él la mira con una gran admiración. La mira con mucha ternura, la mira con mucha admiración. Estos gestos son absolutamente inconscientes al mismo tiempo que la cabeza se acerca. No solamente es la cara, es hasta el tono de la voz. Es un momento muy hermoso, ¿no? En la canción. Incluso a la voz de Andrea Legarreta se pone ligeramente más agudo. Generalmente cuando estás con una persona que quieres y con una persona en la que confías, las mujeres tenemos el tono de voz más agudo. A comparación... Y entonces justo cuando a Eric no le gusta tanto hablar ahí en público como tal, ahora ya hablas mucho más. Ahora ya hablas mucho más y los dos se ríen. Se le llaman gestos reguladores, la forma en que los demás reaccionan cuando tú estás hablando. Qué raro que se acordaron. Y fue cuando él, este, al final de él... Y fue cuando él y la sonrisa es auténtica, cuando está recordando aquella pedida de mano. Te di el anillo. Te di el anillo y asiente con la cabeza y es un tono de voz suave, es un tono de voz tierno y los dos se ríen al mismo tiempo. La risa es la mayor muestra de empatía. Si yo me río de lo que tú dices es porque me caes bien. Y nota como la risa es inmediata. No es esta risa que se espera. Entre ellos dos no solamente hay mucho amor, sino también hay una gran complicidad. Son un gran equipo. Se quieren, se respetan, se admiran, los cuerpos se buscan, se ríen al mismo tiempo. Él, sin duda alguna, siente una gran admiración por ella. La cara le cambia cuando está cerca de ella. Nota esta sonrisa auténtica y sin duda alguna hay mucho respeto entre ellos. Yo soy Marifer Centeno. A mí me llama la atención ver esta emotividad. Me llama la atención ver cómo los cuerpos se buscan. Me llama la atención ver este mini abrazo. Y me emociona porque la sonrisa no miente. Si le tapas la boca también Andrea Legarreta, está sonriendo con los ojos. Yo soy Marifer Centeno y ellos son Andrea Legarreta y Eric Rubin. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto.